Rafael Jorge Negrete, de cálida voz y sentimiento, es heredero auténtico de la dinastía Negrete. Este carismático joven, que tiene personalidad propia, se perfila para ser el intérprete bravío que el público latino esperaba. Se comience a apagar, hablaremos entonces, del amor de nosotros, y sabrás que mis besos, los que hoy tanto desprecias, van a hacerte llorar. ¿Dónde te encuentres chiquita? ¡Ay te has de acordar de mí! ¡Gracias!